Gracias a las personas que se han comunicado con nosotros al 30305307, tenemos comentarios, Trini. Así es, Micaela Jiménez requiere contacto con nuestro invitado que hablaba de los bienevales, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Consuelo Hernández. Las personas que no han recibido útiles deben esperar a que los entreguen o cuál es el procedimiento, dependiendo su municipio, por ejemplo, Guadalajara y Zapopan tienen otra dinámica, el resto de los otros 123 municipios lo hacen a través de gobierno del Estado, así que sí, hay que esperar a que sus municipios le indiquen cómo va a ser esta entrega. En Zapopan será una semana después del inicio de clases, así que cada municipio es diferente. También gracias por su llamada, Antonia Ramírez. Me pueden dar los bienevales si no tengo la credencial. Carlos López, pueden pasar el teléfono de los bienevales. Y Beatriz Alvarado pide también el teléfono para este programa de las visas, lo que nos platicaba también el secretario Miguel Castro Reynoso. Ponemos pendientes estas llamadas para ponernos en contacto con ustedes y darles los teléfonos. Ale Alvarado, ¿cómo estás? Buen día. Mayra, muy bien, gracias. Trini, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Pues aunque parezca que vamos a repetir el tema de ayer porque está como de moda, ¿no? Vamos a darle un poquito de un enfoque diferente, vamos a hablar acerca del uso de las calandrias, porque el día de hoy en Viveco, a la una de la tarde, no se lo pierdan por el 630 de AM, vamos a tratar de nuevo este tema de las calandrias en Guadalajara con representantes de Dignidad Animal. Y para no ponernos nosotros en el que sí queremos calandrias, no queremos calandrias, ¿por qué sí, por qué no? Me encantaría dar mi postura, yo no quiero calandrias, pero no la voy a dar. Vamos a hablar un poquito de los casos de éxito y los casos en los que no son tan de éxito, pero en otros países del mundo, porque a lo mejor podemos creer que las calandrias son exclusivas de Jalisco o de México y nada más las vemos aquí, pero la atracción de carros con caballos es muy popular en todas las partes del mundo como parte del turismo, ¿no? Pero me gustaría empezar hablando de un caso de aquí en particular en México, en Acapulco, en enero del 2016, se aprueba una ley de bienestar animal que prohíbe el uso de carros jalados por caballos, siempre y cuando no sean para alguna actividad de seguridad, sí vamos a poder seguir viendo a la policía montada en algunas partes de Acapulco, pero en su mayoría las calandrias, todo lo que sea recreativo, los caballos que jalen algún carro de atracción, se prohíben en Acapulco. Esto para mí se me hace increíble porque habla de que México se está poniendo a la par de muchos otros países que hablan bien de que estamos haciendo conciencia, ¿no? Con los animales, con el respeto a los animales y que no queremos más maltrato animal. También en Colombia, en Cartagena, el presidente, perdón, dicen que el 31 de diciembre del año pasado entró en vigor una ley donde dice que las calandrias van a seguir funcionando, sin embargo, como vieron que también había casos de desplomo de animales, que habían trabajado durante muchísimas horas sin tener el cuidado adecuado, dice que los carros van a ser jalados por dos caballos para disminuir la presión de solamente una carga en un caballo o para relevarlos, ¿no? Si un caballo ya trabajó un par de horas o está soleado o está cansado, pues entonces se releva por el otro caballo, pero la idea y lo ideal es que las calandrias sean jaladas por dos caballos. En Indonesia, en las islas Hili, aquí también es muy importante hablar que el turismo hace una gran parte, ¿no? Si estemos en contra o estemos a favor, nosotros podemos alzar la voz como comunidad, como sociedad y como turismo para decir si queremos o no queremos, ¿por qué? Hay un caso muy importante de un par de chicas que eran turistas e hicieron un paseo que se llama por el delta del Mekong. Para cruzar tienes que ir en caballo a fuerzas, ¿no? Pero en estas islas se usaban ponis, ¿no? Ni siquiera eran caballos de tamaño natural, eran ponis, eran cabellitos pequeños y las chicas turistas iban con un paquete vacacional, ¿no? Donde ya te hacen el tour y te dicen de aquí sales a tal hora, etcétera. Y ellas cuando vieron que iban a subirse a un carro que era jalado por caballos, dijeron es que no queremos. Y obviamente los guías de turismo les dijeron es que es la única manera por la que podemos llegar a nuestro destino, pues súbanse, ¿no? Se suben las chicas, una de ellas narra que va llorando todo el tiempo por las condiciones en las que los caminos son muy pequeños, los caballos pues también son muy pequeños para jalar un carro con 15, 20 personas y pues las chicas iban llore y llore, así como sufriendo muchísimo y aunque era un viaje de solo 15 minutos, pues la agonía y el maltrato al que se estaba exponiendo al animalito pues las dejó impactadas. Ellas hablan con la agencia de viajes, con las personas que les hacen el tour completo y les dicen, ¿sabes qué? Estamos muy pues muy consternadas, no queremos, estamos muy inconformes y la agencia en vez de ponerse en el papel de decir son un par de turistas menos y no vamos a hacer la diferencia, la agencia habla con las autoridades de esta isla y les dice, nosotros al menos ya no vamos a prestar ese servicio. Si ustedes quieren seguir pues con este tipo de transporte para llegar y para hacer este trayecto que solo se puede hacer con caballo, pues estamos de acuerdo, pero nosotros como agencia de viajes ya no queremos otorgar este servicio. Promoverle. Ajá, promover el servicio. En enero del 2014 el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, él dice, en cuanto yo gane y llegue al poder, lo primero que voy a hacer es retirar las calandrias de Nueva York. Obviamente Central Park tiene toda una historia también de turismo y si tú llegas a Central Park pues quieres ver estos carros, porque además, no voy a ser malinchista, pero es muy diferente, son unas carrozas así como de la tele tal cual, así que ves en las series, que ves en Estados Unidos y quieres realizar este paseo, los señores van así con su sombrero de copa, es toda una experiencia, pero Bill de Blasio dice, a partir de que yo entre al poder voy a quitar las calandrias, lamentablemente por grupos de oposición o por grupos que estaban de acuerdo dijeron, no se puede quitar, es una tradición increíble del Central Park y entonces dice, ok, van a seguir estas calandrias, sin embargo vamos a hacer obligatorio la construcción de establos para que los caballos sean bien atendidos, tengan un lugar digno y buenas condiciones para que estén descansando mientras no estén trabajando, además de que él dijo que se sustituirían en algún momento por carruajes que fueran ecológicos. Este es otro caso de éxito que aunque no se quitaron completamente, se le está dando una oportunidad y una atención más digna a los caballos. En la ciudad española de Sevilla se van por el precio, en Sevilla es un atractivo turístico increíble ir en paseo de caballo porque vas por varias paradas por el centro, como también aquí en la ciudad de Guadalajara, es un recorrido turístico donde te hablan de la historia, de la arquitectura, etcétera, pero allá, yo no sé cuánto cuesta un paseo en calandria aquí en Guadalajara, ¿ustedes saben? Sí, de cincuenta, seiscientos pesos. ¿Y dura aproximadamente? No lo sé. ¿Quién sabe? Bueno. Sí lo he hecho, pero sí, sí es un recorrido largo, no es corto, es una hora, es largo. Es considerado más de una hora. Sí, sí, sí. En Sevilla los recorridos van de cuarenta y cinco minutos a una hora, pero cuestan cuarenta y cinco euros. Estamos hablando de que ahorita, como está el dólar, son unos mil pesos aproximadamente. Si tú te vas a querer subir a la calandria y hacer este paseo, vas a pagar mil pesos. Y en promedio, cuando hay fiestas patronales o cuando hay fiestas de la ciudad, el precio sube hasta ciento cuarenta y dos euros, que estamos hablando de tres mil pesos. Si queremos hacer uso de este tipo de recreación, pues también es caro, ¿no? Es una manera no de seguirlo fomentando y no de cortarlo de tajo, pero pues sí es como poner un impuesto o unas multas un poco más altas, ¿no? Por obtener este servicio. Sí, decía la representante de APRODA, la señora Marta, el día de ayer, es muy bien, quita las calandrias y dime quién le va a dar de comer a esos caballos. Garantízame que esos caballos van a tener de aquí al resto de sus días un lugar donde pueden vivir dignamente, porque si estás peleando esa dignidad, entonces, de manera gratuita, sin que ellos produzcan un ingreso, tendrá alguien que darle, precisamente tendrá que darle ese beneficio de tener una vida digna. Entonces, tú pones el balance y el momento en que este caballerango o este jinete no tenga este trabajo, pues entonces, ¿cómo vive el otro, no? ¿Qué va a hacer con el caballo? Exactamente. Aquí, digo, yo también voy a poner mi opinión, es, ya tienes una fuente de trabajo, entonces, venga, apóyala con dignidad, ¿no? Y con dignidad, como decían, bueno, dale unos triciclos, unas bicicletas a estos dueños de caballos y que quiten el caballo y ellos se pongan a jalar mi vida. Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? Claro. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, pues, no se pierdan, por favor, el día de hoy vive eco a la una de la tarde por el seiscientos treinta de AM. Vamos a profundizar en este tema y espero que nos escuchamos, Ale, gracias. Llegamos al final, gracias por su atención, los esperamos mañana, hasta mañana, Trini. Nos vemos mañana. Mierda. Gracias. Mierda de semana, gracias.